Me aburre la rutina y me aburre nomás un hombre Tengo que conocer otros y los casados son los más interesantes Pero vamos a empezar Esta llamada en bastante, ¿usted es casada? Bueno, era casada, ya no, pero ahora me gustan los casados ¿Y los casados esposos de tus amigas o casados que te los digas por internet? Casados esposos de mis amigas Y por ejemplo, una de tus amigas, bueno, si la señora quiere confesarlo en el programa, usted confiéselo Aquí nadie te está mirando, no es televisión, no es una videollamada, ni es un en vivo de Facebook Tú dime la verdad, nadie va a saber quién eres ¿Qué pasó? La verdad es que ahorita ando con uno Y nos vemos de vez en cuando, pero cuando nos vemos lo disfrutamos a lo más Pero él está casado Yo no le pido a él que se divorcie No Ni le pido que se venga a vivir conmigo, yo no le pido nada, le pido nomás que cuando esté conmigo Y cuando tú vas a la casa de ellos, ¿qué cara pone él cuando estás tú ahí sentada comiendo sabritones Y con la esposa picando cebolla y guisando ahí en la cocina, hay amiguis y todo ¿Qué cara pone él? La verdad Me ofrece algo de tomar, me lo sirve y me saludan normalmente Platicamos bien, como si nada, como si nada pasara entre nosotros Ese es uno, pero tú dijiste que eras como una chava que se aburre fácilmente Aparte de él, sales con otro, con otro chavo, también esposo de alguna amiguita por ahí Cuéntanos, eso de rating Salgo con tres de mis amigas ¡Qué fuerte! Dime las edades El morbo vende, imagínatelos ¿De qué edades conoces esto? 50 ¿50? 50, 48 y 53 O sea, que después de los 45, ¿dices que casi todos los hombres son infieles? La mayoría, sí ¿Y alguna amiga tuya, esposa de esos con los que tú te acuestas, les han puesto los cuernos a ellos? Sí, las tres ¿Sabes, culebra, que las tres también han puesto los cuernos? O sea que por eso no te sientes tan mal o qué Mira esta que es mismo De ninguna manera me iba a sentir mal porque a mí me encanta No les quiero quitar el marido, nomás quiero disfrutarles del marido y regresárselos No los quiero para mí Regresárselos pero bien cansados, bribona Claro que sí, claro que sí Porque está bien sabroso Oye, con esto me voy al corte y no es de carne Con esto me voy al corte y no es de carne ¿Dónde lo hacen? ¿En tu casa o en un motel de paso? En un hotel, en el carro, en el parque En el callejón Mira, este en un callejón En todas partes, menos en la casa de él ni en la mía ¡Sas, culebra, al piso! Con esto termino porque tengo que sacar el chisme Tras, tras, tras ¿Esto en qué ciudad pasó? ¿En qué ciudad? En Ontario, Oregon ¡Sas, culebra! Así que cuando vayas pasando por Ontario Asómate ahí en los estacionamientos o en los callejones No vaya a estar esta sas y sas ¡Sas, culebra!